¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la seguridad ciudadana? El programa del Perú es la inseguridad. Por lo tanto, si el programa del Perú es la inseguridad, lo que tiene que hacer el presidente o el gobierno es invertir en el programa de los peruanos. Entonces, yo acá, como política de gobierno, va a ser invertir lo más que podamos en seguridad ciudadana, invertir lo más que podamos en educación. Dos ejes. Por eso lo que quiero decirles acá, aparte de tener prioridad en la seguridad, mi prioridad va a ser la educación. El día 28 de julio, si los peruanos me dan la oportunidad de ser presidente, el día que yo juramente, yo voy a anunciar que el 6% del PBI va a ser para educación. Significa que a partir del 28 de julio de 2016 va a comenzar la verdadera revolución o la verdadera transformación del Perú, porque creo que invertir en educación es construir país. Si nosotros queremos, de aquí a 20 años, tener un país competitivo, invierte en educación. Si quieres un país productivo, invierte en educación. Si quieres tener un país en paz, invierte en educación. Entonces, yo creo que definitivamente esta experiencia de haber sido alcalde, de haber sido congresista, de haber sido gobernador, creo que me da la autoridad y la experiencia de hacer lo que el Perú necesita. Ahorita, ahorita, el Perú necesita que invertamos en seguridad. Ahora, me voy a decir, 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 ¿para qué va a invertir? Si la política, si la decisión es invertir en seguridad ciudadana, y política de gobierno es mejorar todas las comisarías del Perú, eso es inversión. Si política de gobierno es capacitarme a los 130.000 policías, profesionalizarlo, eso se llama inversión. Si yo digo, como presidente, vamos a dar tecnología a todas las comisarías, eso se llama inversión. Y si yo digo, de 130.000 policías, vamos a ampliar a 200.000, eso se llama inversión. Como ves, hay argumentos suficientes. Y si yo digo, vamos a darle más motocicletas, más camionetas, todo, todo, todo se simplifica inversión. Entonces, yo digo, no habrá, no podremos revertir la inseguridad, inseguridad, si no hay inversión de quien gobierne. Entonces, mi compromiso, no digo mi bandera, mi compromiso es invertir lo más que pueda en seguridad ciudadana, invertir lo más que pueda, lo más que pueda en educación. Como usted también sabe, uno de los problemas también mayores del Perú es que es casi un cáncer, es la corrupción entre el sector público. Usted ha tenido varias denuncias que han sido archivadas, bordado de activos, así investigado. Y el 25 de octubre, el Ministerio Público volvió a abrirle un nuevo proceso de investigación con la fiscal Giovanna Mori, que actualmente está en la investigación. El martes 27, el martes, el martes, el martes debió haber asistido a una citación. ¿Cómo usted responde a este tipo de acusaciones? Sé que ha tenido respuestas anteriores que es más un asunto político que otra cosa. Y lo vuelvo a decir acá, denuncias pueden hacerte todos los días. Denuncias pueden hacerte todos los días. Y tengo que decirle con orgullo, con orgullo, que debo ser la única autoridad que no ha sido denunciado por manifestación de fondos. Significa que pueden ducerme de todo, pero no encontrarán que soy un corrupto, que no encontrarán que soy un delincuente, porque nunca van a encontrar que he dispuesto un centavo del Estado. Por eso es que tengo la autoridad moral de decir cero corruptos. Entonces, ¿usted negaría completamente este tipo de acusaciones de que habían empresas fantasmas? Mira, claro, es que... Que ganaron licitaciones. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién ha hecho esa denuncia? ¿El origen? Bueno, pero más allá de... Entonces, ¿quién ha hecho esa denuncia? Esa denuncia la ha hecho un señor Carlos Calderón, que fue congresista por Partido Aprista, que fue regidor dos veces, que fue regidor por Partido Aprista, que me ha denunciado todas las denuncias que he tenido, y todas mis archivadas. Y esta denuncia que ha aparecido recién en octubre, como esta fecha, esa denuncia lo hizo en Lima y lo hizo en Trujillo. Entonces, esa denuncia ya fue archivada en Trujillo. Ojo, esa denuncia ya fue archivada en Trujillo. Esa denuncia, en el supuesto que quiera perturbar el fiscal, que no puede ser en Lima, tiene que ser en el lugar donde está el denunciado. Ese es un abuso. Y no se puede volver a ver otro proceso. Y además, creo que, por eso que yo estoy tranquilo, y he dicho y acabo de decir, denunciarán de todo. Daré todas las facilidades. Pueden levantar el mensaje de bancario. Pueden, pueden investigar y investigar, pero jamás van a encontrar que un sol que he logrado es ilícito. Mira, tener 200.000 estudiantes en tres universidades y una cantidad considerable de millones de ingresos y denunciar a César Ocoña por lavado de activos, pues, es un chiste. Para finalizar la entrevista... O sea, para eso, denunciar en lavado de activos a César Ocoña es un chiste. Para finalizar... Al contrario, mi problema es demostrar cómo va a ser dinero. Usted, como candidato presidencial de provincia, es una visión distinta a los candidatos que son de la capital. Que obviamente tiene una visión centralista y tradicionalista, ¿no? Dentro de la política nacional y la historia. ¿Qué lo podría diferenciar a usted como candidato presidencial fuera de Lima, la capital, que podría refrescar esta visión de política, ¿no? Y que es histórica y de la para... Bueno, ahora que vienen los candidatos dinosaurios que ya no están décadas postulando. ¿Usted cómo puede refrescar todo este movimiento político? Voy a ser el candidato de los gobiernos regionales. ¿Y cómo concretaría eso? Voy a ser el candidato de los gobiernos locales. Y voy a practicar la verdadera descentralización. Donde los recursos de los peruanos lo manejen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No como ahora. Ahora el 85% del presupuesto nacional lo maneja el gobierno regional. Y solamente el 25% del presupuesto nacional maneja gobiernos regionales y locales. Entonces yo creo que la verdadera descentralización tiene que lograrse con un presidente que sabe que quien debe ayudarle a invertir al gobierno son las regiones. Que sabe que quien debe ayudarle a invertir al gobierno son los gobiernos locales. Y que sabe que la verdadera descentralización está cuando tengamos la verdadera descentralización fiscal. y que sabe que el tema del cano no se concentre. Ese 50% que llega al gobierno central debe estar orientado a esas regiones y a esos distritos que no tienen cano. Entonces yo creo que... ¿Pero cómo lograría eso? ¿Qué medidas tomaría dentro del gobierno? ¿Qué cambiaría para que celebre esa real descentralización y los gobiernos regionales puedan manejar un mayor presupuesto? Agilizar procesos, cambiar la forma de trabajo en la economía. Todo el mundo dice el obstáculo en la economía. Tenemos que agilizar procesos. Hay que hacerlo más dinámico, hay que hacerlo más ágil, hay que hacerlo de la gestión. Yo recuerdo que soy empresario. Como empresario nos gustan las cosas rápidas. No necesito para mañana, necesito para ahora. Por lo tanto, este país tiene que manejarse al ritmo de un gobierno dinámico, un gobierno eficiente, un gobierno eficaz y un gobierno que esté no al servicio de quien gobierna, un gobierno al servicio de todos los peruanos.